Sí, el 5 de noviembre a las 9 de la mañana, que es el lunes festivo, tenemos aquí en frente de la 14 en el patinódromo que se ubica en ese lugar, en coordinación con la Alcaldía Local de Tuluá, que gentilmente nos cedió el espacio, una Zumbatón. Es un espacio recreativo-deportivo en el cual los estudiantes de la Escuela de Policía Simón Bolívar van a interactuar con la comunidad que quiera participar en la Zumbatón y vamos a tener la actividad física, entre otras organizaciones que se han hecho para ese día. Asimismo, el día 7 de noviembre tenemos la magna celebración, que es la ceremonia de condecoraciones que va a hacer la Policía Nacional a sus hombres del Departamento de Policía Valle y de la Policía Metropolitana de Cali. Estamos hablando de 800 seres humanos, personas, hombres y mujeres de la Policía Nacional que van a recibir sus condecoraciones, que es un hecho sin precedentes en el entendido de que no siempre se ve esa cantidad de personas condecoradas. Y asimismo, la Gobernación del Valle va a imponer algunas condecoraciones ese día en la escuela. Ese día es el 7 de noviembre a las 9 de la mañana. Y para el fin de semana, el 22 de noviembre, hemos organizado entre el Distrito de Policía Tuluá la base antinarcóticos de la región número 4, con sede de aquí mismo en la ciudad, y la escuela, un ciclopaseo, que tiene como objetivo que la comunidad se vincule. Ya en las próximas semanas vamos a dar cómo son los requisitos de inscripción, va a ser por internet. Actividades que tiene como propósito integrar la Policía Nacional con la comunidad. Así es, la Policía Nacional hace ingentes esfuerzos. Nosotros los uniformados venimos de la comunidad, somos ciudadanos igual que todas las personas que hacen parte de Colombia. La única diferencia es que somos ciudadanos a los cuales se nos ha entregado una autoridad, se nos ha delegado una función. Por eso es que queremos seguir en este proceso de integración, porque nosotros somos parte mismo de la comunidad. Y dentro de esa integralidad, por supuesto, es necesario que las relaciones, los lazos y los vínculos entre nosotros, en este caso la Escuela de Policía Simón Bolívar, las universidades de la ciudad de Tuluá, y así mismo todos aquellos que están alrededor de nosotros, de las ciudades pequeñas que hacen parte de esta región, pues tengan la oportunidad de integrarse también con nosotros en un elemento efectivo que continúa mostrando una Policía cercana, amable y sobre todo con ganas de servirle a los demás. 5 de noviembre, celebración de los 127 años de la Policía Nacional.